bueno vamos a dar la última vuelta en el apartamento para que miren que ya se hizo todo, miren que diferencia de como estaba antes, ya tiene el refri y la astuza miren, se acuerdan como estaba aquí el apartamento, miren, se acuerdan como estaba derrayada las paredes hola amigos como están aquí andamos en un departamento que dejaron bien gacho pero bien gachisimo y eso que ya tapamos un oído ahí y juana íbamos estado rezanando los hoyillos, los clavos, tomaron un gabinete, miren de aquí del baño, miren como dejaron, todo está para el baño todo eso lo vamos a arreglar, miren como está todo de molde, hay un agujero ahí arriba, hay que arreglarlo echarle keels, miren otro agujero aquí, ya le echamos, le eché keels, porque pintaron como si fuera pizarro en las paredes toda la puerta se estaba pintada, ya le eché keels, lo que yo pude vamos a pintar el apartamento, pero antes de pintar, pues hay que prepararlo, miren como dejaron al gacho, no se alcanza a mirar, pero lo dejaron bien gacho y más que nada amigos no sabían asustar, pero miren como dejaron la estofa no, no se como cocinaban en esto, pero bueno, para eso estamos aquí para arreglar, miren los gabinetes, estamos aquí para arreglar las cosas, así que a ver si hacemos un milagro aquí tuvimos que tapar las ventanas porque se estuvieron metiendo los indigentes, pero ahí le llevamos más o menos, esta puerta la vamos a cambiar le volaron, le volaron la pieza de abajo miren, y pues no, no la pude conseguir, así que voy a tener que cambiar la puerta, tapamos las ventanas, quitamos dos puertos porque estaban totalmente quebradas unos vidrios que quito Juan, miren aquí está un fonte de keels, este es el que usamos para pintar lo que ya estaba rayado y hasta le echaron brillantitos, miren, le echaron brillantitos porque todo era el techo, miren brillantes no, 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 se pasaron, pero bueno miren las puertas, quité dos puertas, una de 24 y una de 32 aquí también tapé, miren hay unos cuantos vidrios quebrados esas son las puertas, miren, esta es basura ya las voy a reemplazar y voy a pintar el patio también aquí vamos a pintar también tuve que tapar las ventanas pero así está, miren, pintaron hasta el piso miren, cómo está aquí todo rayado todo rayado vamos a ver a Juan ahí hicimos otras reparaciones de Sheerrock a ver vamos a ver qué dice el jefe el patrón si te lo avientas, güey la arreglada como dicen por ahí va, pues ya queda miren, ahí le quitó el easy bend y hay que usar la textura ahí en el baño pero pues ahí poco a poco se van haciendo las cosas miren el piso ya aquí iba a usar una máquina para pintar un esprayador otro otro no, pero hoy es el día ya, ya, ya hoy es chiquito ah, nada, se debe volar ahí está ahí se metieron ratones, yo creo pero vamos a ver cómo nos va quedando, amigos vamos a ir documentando esto poco a poco con los días a ver qué tal nos va quedando, amigos no se asusten, no se asusten porque esto lo vamos a cambiar le vamos a poner luces nuevas incluso aquí quito una de la cocina ahí anda voy a tapar esos huequitos vamos a poner lámpara a salir y ese abanico ya nos sirve y a ver cómo nos va vamos a darle a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces la mandaron cambiar la carpeta Pero miren Aquí puse otra lámpara Lid Quité ese abanico La puerta ya la tengo Pero ahorita más después la ponemos Es una puerta de 32 Esa va aquí En esta área Tengo las agarraderas amigos Tengo los 6 events Agarraderas Los palos para la regadera Los shower rods El filtro Los 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 de estos hinches Y Tengo una casa de estos Que hay muchos Que cambiar Aquí tengo Todas las Las parcianas amigos Todas las que van aquí Va aquí una Va ya otra Y estos son los Palos Los closet rods Los palos para los Closets Porque faltan dos Ya le puse la lámpara ya amigos Aquí en la cocina Y el Ben Hood Y el Ben Hood Ese va para afuera Vamos por uno nuevo Es bastantito Ese abanico también se va Miren Le hacen falta las tapas A los plugues Todas quebradas Todas quebradas Aquí igual Le voy a cambiar Todo eso Al debater Las agarraderas Ese Y al toilet Ya le cambié El fuel valve Al flotador Le voy a cambiar El toilet Aquí está Hace falta todavía bastante Pero ahorita Nos lo echamos Y ya le voy a cambiar Y ya le voy a cambiar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya se pintó la puerta. Juan la pintó, blanca por fuera, digo el frame y negra ya la puerta. Después se le pondría el número y el hoyito para ver para afuera. Ya están ordenados y por dentro blanca. Una segunda pasada, ya está esta puerta, ya está lista, se reemplazó esta y se reemplazó esta. Y ahorita la segunda pasada de pintura. Y ahorita se cambió la fausel. Ahorita lo vamos a poner en estas partes. Ya junio sacó la basura, ya junio sacó la basura, ya junio sacó la basura, casi la mayoría, faltarían los sapliances, pero eso ya es otra historia. Estufa y refraí. Estufa y refraí. No, amigos, estaba bien gacho. Gacho es poco, gachísimo. Bueno, vamos a dar la última vuelta en el apartamento para que miren que ya se hizo todo. Miren qué diferencia de cómo estaba antes. Ya tiene el refri y la estufa. Miren. ¿Se acuerdan cómo estaba aquí el apartamento? Miren. ¿Se acuerdan cómo estaba derrallada las paredes? ¿Eh? Nos llevamos más o menos en ratos, porque hacíamos otras cosas, como dos semanas, pero porque hacíamos otros microeris. Miren. Así quedó el baño. Para cómo estaba. Estaba bien gacho. Y el cuarto, su carpetita, estaba bien rayado este apartamento. Miren. Cómo quedó. Lo usa mucho el piso. Es el que les digo que es piso de vinil. Miren, este cuarto está bien gacho. Miren. El clóset. Miren. Bueno amigos, gracias por ver el video hasta este punto. Espero que se cuiden y nos vemos en el próximo video. Miren. Miren. Miren.